Hoy respondemos la pregunta de por qué el comprador no se lleva ningún papel a la hora de la firma de la escritura traslativa de dominio. A grandes rasgos el derecho real se adquiere con título y modo, pero para que sea oponible a terceros hace falta la pata de la publicidad. En la Argentina la publicidad se hace o se da mediante la inscripción de esa escritura en el registro público e inmueble. Es por eso que el escribano emite un primer testimonio y manda a inscribirlo al RPI. Ese trámite de inscripción aproximadamente demora entre 30 y 60 días. Una vez inscripto te llama para que pases a buscar la escritura. Es por eso que al momento de firmar no te llevas ningún papel, salvo una copia simple que no tiene mucho valor legal. Si le dais valor a estos videos por favor síganos en nuestras redes sociales. Te dejo mi celular por cualquier consulta que me quieras hacer. Es 2920-1541-3460 y nos vemos en el próximo video.